¿Dónde estás? Brillando en el cielo Me dejaste Para nunca volver Te llevan de mí Me dejaste muy sola ¿Dónde estás? No te alejes de mi amor No me dejes, yo te imploro No tomes ese avión Me borraste de tu memoria Y me dejaste sin razón ¿Dónde estás? Brillando en el cielo Me dejaste Para nunca volver Te llevan de mí Me dejaste muy sola ¿Dónde estás? No te alejes de mi amor ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás, mi amor? No me dejes, yo te imploro No tomes ese avión Me borraste de tu memoria Y me dejaste sin razón Y me dejaste sin razón ¿Dónde estás, mi amor? Estoy sola ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te alejes de mi amor 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 Me dejaste sin razón Gracias.